Hola a todos, bienvenidos a la familia Carina Malinois, un lugar de encuentro para amantes de los perros y donde aprenderéis sobre educación canina y mucho más. Si eres nuevo por aquí me presento, mi nombre es Isabel, soy psicóloga educadora canina y si eres ya uno de nuestros seguidores agradecerte que estés una vez más aquí con nosotros y por todo el apoyo que siempre os dais. Hoy comenzamos saludando a nuestro pequeño seguidor Damian y a su perrita Isis. ¡Hola! Recuerda que si quieres que te saludemos síguenos por Instagram y envíanos una foto de tu perro con su nombre y el tuyo. En este vídeo vamos a enseñar las diferentes opciones para viajar con tu perro en coche y os daremos diferentes consejos de gran utilidad. Así que si te interesa, quédate y no te lo pierdas. Pero antes, si aún no estás suscrito al canal, te aconsejo que te suscribas para que sigas aprendiendo junto a nosotros, vídeo tras vídeo. Y recuerda que si quieres que YouTube te avise sobre los vídeos nuevos, dale a la campanita de notificaciones y te avisará. ¿Cómo viajar con tu perro en el coche? Existen diferentes formas de transportar a tu perro en el coche. Las mejores opciones tendrán siempre en cuenta la comunidad del perro y de los pasajeros, así como la seguridad en caso de accidente. Y nunca se debe transportar un perro suelto en el vehículo, ya que puede provocar distracciones e incluso causar accidentes. En España, la ley vigente resalta que el conductor debe tener libertad de movimiento, campo de visión y atención permanente a la conducción. Y que tanto los objetos o animales transportados deben estar bien sujetos. A continuación, vamos a ver diferentes opciones. 1. La barrera de seguridad. La barrera de seguridad es mi opción preferida para viajar con perro en coche, porque ofrece mayor comodidad a mi perro y sin peligro. Pues es la opción con mayor dureza, impidiendo que tu perro salga disparado ante un frenazo o accidente. Además, es ajustable a todos los turismos con sus barras extensibles. Y es muy fácil de instalar, ya que solo necesitas fijarla al reposacabezas de los asientos. Con unos accesorios tipo pinza que trae y luego apretar con los tornillos, para finalmente ajustar el ancho al ancho de tu vehículo. Además, cuando no necesites la barrera, puedes girarla hacia abajo y no hace falta desmontarla, por lo que es muy cómodo y útil. Pero hay que tener en cuenta que no es la opción más recomendable si necesitas el maletero libre. En esta opción, te aconsejo que pongas en el maletero una funda impermeable para editar manchas y pelos, y enseñar a tu perro a subirse solo. Y si es un perro de tamaño pequeño, quizás debas ayudarle. Cuando vayas a cerrar la puerta, ten cuidado de no lastimar a tu perro. Lo ideal es que le digas a tu perro que se tumbe. Además, debes tener mucho cuidado al abrir la puerta del maletero y enseñarle a tu perro a que permanezca quieto y esperando hasta que tú le des la orden de salir, para que así no haya ningún peligro. Si te ha gustado esta opción, en la descripción de este vídeo te dejo un enlace para que puedas comprarla con un 5% de descuento, con el código CUPÓN ISABEL020. Así que, si aún no la tienes, aprovecha que esta es tu oportunidad. 2. El transportín. Puede ser la opción más complicada para que tu perro acceda adentro, si inicialmente no lo has habituado. Pero una vez que tu perro está habituado, es un lugar muy cómodo para viajar y que te ofrece diversos beneficios. 3. Existen transportinas de diversos materiales, pero mi opción preferida será siempre el transportín de resina resistente frente a otros materiales como la tela. Y sobre todo, será mejor siempre un transportín homologado para viajar en avión y tren, pues será un transportín más duradero y seguro. 4. Respecto al tamaño, debe ser de un tamaño adecuado para tu perro. 5. Mínimo debe permitir a tu perro levantarse y girarse. Para perros muy pequeños, un transportín demasiado grande es contraproducente, pues podría golpearse por el movimiento. Si tu perro tiende a marearse e incluso a vomitar, esta es la mejor opción, pues tu perro tendrá menos movimiento de balanceo y por tanto menos estímulo para marearse. Y además, tendrás espacio para poder poner también maletas en tu maletero. También será una opción más segura a la hora de abrir el maletero, aunque igualmente lo ideal es que le enseñes a esperar dentro del transportín hasta que le digas que salga. Por tanto, para tener un agradable viaje en transportín, lo ideal es habituar a tu perro y que le enseñes a entrar solo, para que no le cause ningún trauma. Y una vez cerrado el transportín, asegúrate de que esté bien cerrado, para después cerrar la puerta del maletero. 3. El cinturón de seguridad Quizás sea la opción más fácil para tu perro, pues solo deberás ponerle un arnés y hacer que suba a los asientos. Pero si tu perro no es un perro tranquilo y educado, esta opción puede ser la más caótica. Lo primero será ponerle el arnés, aconsejo usar arnés y nunca collar, porque en caso de accidente, el perro podría hacerse daño en el cuello e incluso salirse. 4. Y luego enseñarle a entrar saltando. Si tu perro es de tamaño pequeño, quizás tengas que ayudarle. Una vez que tu perro salta hacia los asientos, debes amarrarlo y engancharlo al enganche del cinturón de seguridad. 5. Y te aconsejo que acortes la correa lo máximo posible para que tu perro no pueda acceder al conductor. La tela protectora impermeable en esta opción es muy recomendable, pues evitarás ensuciar tus asientos de manchas y pelos. 6. A la hora de abrir la puerta, como la correa está corta, no hay peligro de que tu perro salga corriendo. Pero igualmente, aconsejo educar al perro para que espere pacientemente a la orden de salir tras quitarle la correa. 4. La red separadora. La red o malla separadora sería la opción más económica, pero también la opción menos segura ante accidentes, dada su resistencia limitada. Por lo que se trata de un separador que solo recomendaría para perros tranquilos y para trayectos cortos. Hace la misma función que la barrera de seguridad, iría en el mismo lugar, pero normalmente requiere de hacer agujeros para fijarla correctamente y por tanto de hacer modificaciones en el coche. Por lo que en mi opinión es preferible invertir un poco más para obtener mayor seguridad. 5. ¿Y tú? ¿Cuál es tu opción favorita? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya sido de gran utilidad y que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale a like y ayúdanos compartiendo el vídeo para que nuestra familia siga creciendo mucho más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Mo! ¡ena wex copilado! ¡Otra vez! ¡Vamos Takeo! ¡ahá! ¡Iyaaaan! ¡Ya! ¡Y adecida! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡ دición! ¡Ta ja' ¡Abajo! ¡Bien! ¡Dan quatía! ¡Otra vez! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Sí Sheila! ¡Otra vez! ¡3 Y ahora! ¡ kilo! ¡Yo también i さ a las hemdas o shoots con una puesta y traitorio recibida. ¡No te veas! ¡Dicios la everça! ¡Oh! ¡Y siguen! ¡Otra vez! Por ahí? Venga, bolichón. ¡Pega! ¡Nato! ¡Nato!